Buenos días, estamos en la clase 5, vamos a culminar hoy un repaso sobre lo que es el modelo de sombreado. La clase pasada estudiamos lo que era el modelo de iluminación, ¿verdad? En el proceso de generar el modelo de iluminación tenemos que considerar la luz del ambiente, considerar si estamos navegando la parte difusa o lo que eran las superficies, las vertianas, ¿verdad? Y también estudiamos lo que refiere a la parte de superficie desyosa. En el caso no de la iluminación nos dimos cuenta que el cálculo que se realiza es un cálculo para determinar la intensidad que se le va a dar a un píxel en particular. Hoy pues vamos a ver cómo es la técnica de renderizado o de shading, lo que llamamos shading o coloreado, de una superficie. Entonces vamos a ver qué modelo de sombreado tenemos, veremos una conclusión. Y no solamente veremos modelos sombreados sino también podremos introducir algo sobre textura, sobre transparencia. Quizás eso lo dejaríamos para la clase posterior. Bien, entonces el modelo de iluminación da la intensidad de un punto sobre la superficie. Eso fue lo que estudiamos en la clase pasada, ¿verdad? Calcular el I. Entonces, si recordamos podemos tener una I que es igual que si es solamente el ambiente, I del ambiente es igual a la intensidad de la fuente de luz y a una Ka que era constante de la misma. Si nosotros queremos algo difuso, pues entonces sería Ia más Ka más I difuso más Ka difuso, eso dividido con la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo que forma la dirección de la fuente de la luz y la dirección que está hacia el observador. De tal manera de que cada vez que nosotros incorporamos al modelo de iluminación alguna característica del periodismo visual, pues en la forma como recordamos en la clase pasada, pues se hace más complicada. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a calcular la intensidad a través de un objeto completo? Recordemos la clase pasada de cómo se construyen los objetos. Los objetos se construyen basados en dos técnicas, ¿verdad? Una técnica de barrido o una técnica de speed. Cuando estamos tratando de construir objetos tridimensionales a partir de siluetas o objetos tridimensionales, o también podemos construir objetos a través de una malla de polígonos o a través de construcciones de escenas basadas en una jerarquía, ¿verdad? Donde tenemos que una escena se compone de objetos, los objetos se componen de polígonos, los polígonos se componen de puntos. De tal manera que podemos construir esta escena en función de esa jerarquía de elementos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la intensidad a través de objetos? Entonces, podríamos tener una primera aproximación que sería buscar cada píxel que está conformando ese objeto, pintar cada píxel. Eso trae un gran problema porque imaginémonos una resolución de 1024 por 1024, son 3 millones de píxeles que tenemos que iluminar y calcular para cada píxel. Entonces, eso es costoso. Y además, pues trae algo implícito que pareciera que pudiésemos tener un alto realismo si nosotros pintamos o calculamos para cada píxel. Pero eso no es cierto. ¿Verdad? Otra alternativa que podríamos trabajar es calcular la intensidad para algunos píxeles y pintar el resto de los píxeles por medio de interpolación. O sea, quiere decir que interpolamos el valor de los píxeles dentro de ese polígonos de tal manera que de alguna manera de forma calculamos algunos píxeles estratégicos y el resto de los píxeles los vamos a calcular de manera interpolada. Bien. De tal manera que la estrategia que nos vamos a dar en muchos de los elementos de intención gráfica, pues es la estrategia de sombrado interpolado. De tal manera como alternativa, pues se evalúa la ecuación de dimensión para cada polígono. Eso fue propuesto por Wilde, Robert y Evan en el 67. De tal manera que nosotros podemos calcular la intensidad para algunos píxeles y el resto de los píxeles los solteamos o los pintamos de manera interpolada. Entonces, nosotros sabemos que podemos construir objetos a través de polígonos. Uno de los polígonos más usados dentro de la computación gráfica es el polígono formado por un triángulo, de tal manera que pudiésemos calcular la intensidad de los píxeles que forman las esquinas de ese triángulo y el resto de los píxeles que están internos al triángulo los podemos pintar de manera interpolada. De tal manera que existen varios métodos para lo que es sombreado. Un método se conoce como sombreado constante, ¿verdad? Otro método se conoce como sombreado de Boren o Bore-Shade y el otro método se llama Fon-Shade. Vamos a darnos cuenta de que cada uno de esos métodos tienen características especiales y no solo entre características especiales sino que cada vez que vamos avanzando en un momento donde busque más realismo visual, pues a lo mejor no, pues vamos a tener que contar con una máquina un poco más poderosa, dado que cada uno de esos métodos requiere alta capacidad de cobre. Bien, vamos a comenzar con el flash shading o sombreado constante, ¿verdad? Entonces, este enfoque aplica un modelo de iluminación una sola vez, o sea, quiere decir que calculamos la iluminación de un píxel sobre el polígono y el resto de los píxeles lo pintamos con el nuevo color y listo. Tan sencillo como eso, o sea, entonces fíjense, este enfoque aplica un modelo de iluminación, o sea, cuando decimos un modelo de iluminación quiere decir que calculamos un solo modelo de iluminación y el efecto, pues se pinta de la misma forma. Este enfoque es ráido si se cumplen algunas funciones como las que vamos a ver a continuación, ¿verdad? La primera función que se debe tener en cuenta es que la fuente de luz se encuentra en infinito. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos que la fuente de luz era infinito, estamos diciendo que los rayos inciden en su objeto de manera paralela, ¿verdad? Entonces cuando tenemos la fuente de luz en infinito, pues entonces estamos teniendo una forma de iluminar constante. Entonces la primera asunción que se tiene para el sombreado constante es que la fuente de luz se encuentra en infinito, tal que el producto punto entre la normal a la superficie y la dirección hacia la fuente de la luz, ¿verdad? es más constante a lo largo de todo el polígono que estoy pintando. La otra asunción que se tiene que tomar en cuenta es que el visor, el observador, se encuentra en infinito. Entonces significa que el producto punto entre los vectores normales a la superficie y el vector que va direccionado hacia el observador también es una constante a lo largo de la escala del polígono. El polígono representa la superficie actual que está siendo modelada y no es una aproximación a la curva a la superficie. Eso quiere decir que nosotros tenemos, digamos, lo que sabemos es, tomamos el polígono y no tenemos consideración si ese polígono es parte de la superficie conformada por una red de polígonos, sino ese polígono se calcula su modelo de iluminación y todos los píxeles que están internos al polígono se pintan con la misma iluminación. De tal manera de que en el sombreado constante se calcula la normal a cada una de las caras de la superficie que conforman el objeto. Se utiliza un mismo tipo de polígono, el tipo de pintado para polígono, ¿verdad? Y tenemos que podemos generar un objeto por medio de aproximación de una malla de polígono. Lo único que vamos a darnos cuenta de que como aquí pintamos con un solo color y aquí pintamos con otro color y este color que esta acaba de vender de la normal a la superficie, vamos a darnos cuenta de que hay un drástico cambio entre esta superficie y la otra superficie porque puede ser que esta superficie sea más iluminada, o sea, con un color más fuerte, mientras que esta sea un poquito más suave. Quiere decir que va a haber, si nosotros construimos un objeto con polígono, pues como cada polígono es pintado de manera individual, pues las caras de ese polígono que forman los objetos se van a ver drásticamente, o sea, que no hay una suavidad al pasar de un polígono al otro. Ya lo veremos más adelante en alguna lana. Entonces, imaginémonos que tenemos esa escena, esa escena, y esa escena fue tomada del libro de Ford en un bandado, que la referencia biográfica está al final de las láminas. En esa escena nos damos cuenta de que los objetos que conforman la escena están construidos en función de polígonos, ¿verdad? Entonces veamos aquí esta tetera, ¿verdad? Veamos aquí la cámara de video transformada por polígonos, o sea, que todo lo que tenemos en la escena, fijémonos en esta esfera, donde la escala de cada esfera está conformada por hexágonos. Veamos este toros, que está aquí, ¿verdad? También conformada por polígonos. De tal manera que nuestra escena responde a lo que nosotros hemos trabajado a lo largo de este curso de construcción de objetos sobre escena con polígonos. Si nosotros queremos visualizar, ¿verdad? Esa escena, podemos visualizar sus aristas, ¿verdad? Dándole color a cada arista, entonces tendríamos allí, ¿verdad? Las caras contadas de negro y lo que estamos haciendo es resaltar las aristas. Entonces allí se ve de una manera mucho más fácil, la construcción de los objetos en función de polígonos. Ahí está tomada esa imagen, ¿verdad? De un artículo, ¿verdad? De Thomas William, H. Ciel, usando Pixar Photo Realistic Renderman Software. Es una foto que es muy tradicional, clásica, dentro del ámbito de computación gráfica. Bien, si la escena anterior nos la pintamos mostrando solamente el método de Flash Allen, que incorpora solamente iluminación del ambiente, nos damos cuenta que, primero que nada, que perdemos el efecto de tridimensionalidad. Fíjense acá que cuando nosotros estamos pintando solamente las aristas de los polígonos, vemos que esta pared llega acá y después esta pared tiene cierto ángulo acá. O sea, que hace forma como una especie de habitación, ¿verdad? Y que vemos de alguna forma que las siluetas que se tienen de los objetos se pueden observar cierta tridimensionalidad. Acá cuando realizamos solamente las aristas. Pero cuando pintamos con Flash Allen, damos cuenta de que la pared que formaba un cuadro, formaba una habitación, nos daba la sensación de que ya no es, tiene un ángulo de corte en este lado, sino que se transforma en una pared completamente plana. Y vemos que los objetos pierden esa sensación de tridimensionalidad. O sea, que nosotros hacemos uso de solo, únicamente el modelo de iluminación del ambiente. ¿Verdad? Fíjense la esfera. La esfera no es una esfera. Pareciese una circunferencia que no es completamente circunferencia porque se está conformando, ¿verdad? Por las aristas de los polígonos. Veamos el prisma, ¿verdad? O el cono. El cono que está allí. El cono que en la lámina anterior se observa con cierto efecto tridimensional. Aquí lo que observamos, ¿verdad? Usando el modelo de iluminación del ambiente, una sileneta plana, que prácticamente nuestro cono tridimensional se transforma en un triángulo. O sea, perdiendo completamente la perspectiva tridimensional. Entonces es importante eso. Ahora bien, si nosotros ahora incorporamos a nuestro modelo de iluminación, no solamente nuestro, perdón, nuestro modelo de iluminación, no solamente la constitución que hace la iluminación del ambiente, sino que ahora incorporamos lo que es el modelo de iluminación difusa. O sea, quiere decir que incorporamos KD por IA o el dividido entre el cuadrado de la distancia por el coseno al ángulo que forma la normal a la superficie por la dirección del visor. Entonces ahora incorporamos cierto grado de realismo, ¿verdad? Aquí aparece cuando comenzamos a introducir al modelo de iluminación la contribución de la parte difusa. Ya nos damos cuenta de que la esfera, a pesar de que no es una esfera perfecta, utilizando el modelo de Flachady, ¿verdad? Entonces el modelo de iluminación incluye la contribución difusa y el modelo sombreado que estamos haciendo aquí en Flachady, que se calcula un píxel, su iluminación y pintamos todo el triángulo, todo el polígono con esa luz. Entonces, si observamos eso, nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en el cono, que esta cara está completamente pintada del mismo color, pero cuando pasamos al otro polígono, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta el efecto drástico de cambio de polígono, o sea, de cambio de superficie. O sea, quiere decir que el efecto realístico, a pesar que ya al incorporar al modelo de iluminación que vamos a utilizar en el modelo de sombreado, incorpora la parte difusa, pues damos cuenta de que hay un cambio de coloración cuando se pasa de un polígono a otro polígono, dándonos un efecto de no continuidad en el pintado, ¿verdad? O sea, que prácticamente el efecto visual de que tengamos un objeto, que esto es un cono, pues aquí en vez es un cono, pues, en vista de que solamente estamos utilizando en el modelo de iluminación la parte ambiental y la parte difusa, pues, y además que el modelo de Charlie que estamos usando es el flash Charlie, o sea, quiere decir, pintado completo del polígono con el mismo modelo de iluminación, pues ese sería nuestro efecto. Un efecto poco realista. Bien, si nosotros queremos incorporar un poquito más de realidad, entonces vamos a pasar al otro modelo, el modelo Borachada. Fíjense que el flash Charlie, ¿qué es lo que es? Calcule la normal de la superficie, con esa normal, es la que nosotros vamos a utilizar en el modelo de iluminación, y una vez que usted calcule la iluminación de ese píxel, pinte todo el polígono con ese color. Ahora veamos qué pasa con el Borachada. ¿Qué nos dice Borachada? También llamado interpolación de intensidades. Entonces, fíjense que en el flash Charlie no hay interpolación, solamente el cálculo del modelo de iluminación y con ese modelo de iluminación pintamos todo. Aquí en este, que viene ahora, Borachada es interpolación de las intensidades. ¿Verdad? O sea, quiere decir que calculamos la intensidad y el resto del polígono lo vamos a pintar, no es con el mismo color que se calculó la intensidad, sino con una intensidad interpolada. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, digamos lo que dice, lo que leamos, lo que dice en esta apariencia, también llamada interpolación de intensidad de esos grados. Este método elimina la discontinuidad de los bordes. Ah, interesante, ya con este método no vamos a observar lo que vemos en el flash Charlie, que una vez que termina un polígono y pasamos al otro, pues hay una discontinuidad en el pintado. El Borachada extiende el concepto de interpolación de esos grados que he dado los polígonos, individuales por interpolación de los valores de iluminación en los vértices que está tomando en cuenta la presionación de superficie. O sea, quiere decir que recordemos que construimos nuestro objeto con aproximación a través del polígono. Entonces, ahora lo que hacemos es interpolar el valor de la intensidad ¿verdad? en los vértices de tal manera que nosotros podamos tener una suavidad y una continuidad. ¿Verdad? El proceso de observación de Borachada requiere de las normales en cada vértices de polígono. O sea, quiere decir que si estamos utilizando un vértice, perdón, como polígono un triángulo, pues entonces tendríamos que calcular tres intensidades, ¿verdad? Porque vamos a colocar una intensidad en cada vértice y para cada vértice calculamos la normal que es la normal que vamos a utilizar en el modelo de iluminación. Las normales de los vértices de polígono pueden calcularse directamente desde una decisión analítica de superficie. Si la normal en los vértices no se almacena en la malla del polígono, no puede cambiarse directamente. Entonces, la normal en los vértices puede calcularse como el promedio de la normal a superficie. O sea, quiere decir que si yo tengo un vértice donde convergen varias superficies, pues la normal de ese punto, pues lo podría hacer como el promedio de todas las normales que convergen allí, ¿verdad? O sea, quiere decir, ¿cómo sería eso? Fíjense que tenemos este prisma. Si nosotros quisiéramos pintar este prisma utilizando el método sombreado de Borachada, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Calculamos la normal en cada superficie, después calculamos la normal en cada uno de los vértices, pero resulta que la normal aquí, en esta punta, ¿verdad? Es complicada calcularla, ¿por qué? Porque esta normal depende de este triángulo, esta normal depende de este triángulo, esta normal de este triángulo, así sucesivamente. Entonces, tendríamos que calcular tres veces las normales. Bueno, calculamos la normal de cada una de las superficies y este punto que está aquí lo podemos lograr como la sumatoria de todas las normales dividimos entre el número de normales que vamos a hacer. O sea, quiere decir que la normal en este punto donde convergen varios bolígonos, puede ser calculada como un promedio de las normales de cada una de las superficies para el método Borachada. Bien, entonces, ¿qué nos dice Borachada? Encontrar la intensidad de los vértices usando el vector normal del vértice, es decir que en nuestro método Borachada, primero calculamos la normal en cada vértice. Después que encontremos la normal de cada vértice, calculamos la intensidad que le vamos a dar al píxel de ese vértice. ¿Verdad? Y el modelo de iluminación ahora que va a hacer uso de esos valores que tenemos en los vértices para pintar el interior del polígono por medio de intensidades interpoladas, porque ese es el método Borachada. El método Borachada va a pintar por medio de interpolación de intensidad. Entonces, dice aquí, cada polígono es obriado, pintado por interpolación lineal de las intensidades de los vértices. O sea, quiere decir que es importante calcular la intensidad de cada vértice porque el resto del polígono lo vamos a pintar con la interpolación de esas intensidades. ¿Verdad? Entonces, cada vértice a lo largo de cada eje por medio de una técnica que se llama scanline. Scanline es la línea de barrido. O sea, quiere decir que tenemos nuestro polígono, fijamos nuestro extra de coordenadas y podemos hacer un scanline a lo largo de la ordenada o un scanline a lo largo de la axisa, dependiendo de cómo usted quiera implementar el método. ¿Verdad? Entonces, veamos acá esto. Entonces, nuestro método, ¿qué dice nuestro método? Nuestro método dice, ah, ok. Primero que nada, calcúle las normales en cada uno de los vértices de su polígono. Una vez calculadas las normales de los vértices de su polígono, calcúle el modelo de iluminación. Fíjense, aquí tenemos modelo de iluminación I1 para este vértice I, modelo de iluminación I2 para este vértice y así su encierne. Ah, y ahora calcule, ¿verdad? La intensidad interpolada por medio de uso scanline. Fíjense que, ¿qué tenemos? Tenemos este punto, tenemos este punto, ¿verdad? Entonces, interpolamos este punto IA para saber cuál es el valor de la intensidad aquí. O sea, quiere decir que calculamos todos los puntos que están sobre este eje, su intensidad. Ah, igual pasa con este, ¿verdad? Sobre este eje tenemos la intensidad aquí, la intensidad aquí, quiere decir que podemos interpolar y calcular cuál es la intensidad de este punto. Ajá, una vez que tenemos la intensidad en IA y en IB, todos los puntos sobre la recta Ip, ¿verdad? Son interpolados. Entonces, ahí está la ecuación, ¿verdad? Este, ¿cómo se halla IA utilizando eso? Pero, ¿qué es IA? Es el corte entre la recta scanline con esta línea. Entonces, quiere decir que IA es la intersección de la línea scan con la línea que conforma o que se forma entre el vértice I2 y el vértice I1. Y ahí, si intersección IA se calcula de esta manera, ¿verdad? Es la intersección de dos rectas. La recta scanline con la recta que forma la arista entre I2 e I1. Igual pasa por IB, ¿verdad? IB está allá. Igual pasa para IB. IB, ¿qué es? Es la interpolación, ¿verdad? Entre IA e IB para cualquier punto que nosotros consideremos dentro de nuestra axisa, ¿no? Bien. Entonces, los puntos brillantes, ¿qué pasa con la dorallada? ¿En qué dificultad tiene? Los puntos brillantes sobre la superficie algunas veces son entregados de forma normal. Vamos a ver eso más adelante en el analán. La interpolación lineal puede causar franjas de intensidad brillosa. O sea, quiere decir, como está haciendo una interpolación lineal a lo largo de una misma línea scan, puede ser que esa franja brillosa se expanda a lo largo de esa franja. ¿Y cómo podemos resolver esos problemas? Bueno, esos problemas se pueden hacer resueltos incorporando más polígonos. Evidentemente, al incorporar más polígonos, tenemos mayor cantidad de cálculos porque recordemos que en el método del Gorachare, por cada vértice del polígono, tenemos que calcular su normal, por cada vértice del polígono tenemos que calcular su modelo de intensidad y entonces, al incorporar más polígonos, pues tenemos que incorporar más cálculos. Evidentemente, que eso nos va a traer una mejoría en lo que es el realismo visual, pero nos va a traer un problema de cálculo y tiempo de procesamiento. Bien, entonces fíjense aquí con Gorachare. Entonces fíjense que en este caso, ¡ah, interesante! Se dan cuenta que ahora esa discontinuidad que había entre un polígono y otra, se mejoró ahora, ¿se dan cuenta? Ya aquí, como hay interpolación de la intensidad, nos damos cuenta que esta cara que antes se veía completamente de otro color con respecto a esto, se va suavizando, ¿ven? Se va suavizando. Igual pasa con la esfera, ya hay una continuidad entre un polígono y otro. Veámoslo cómo fue con Flachare, para que nos demos cuenta. Fíjense, con Flachare, hay un... De este polígono, este polígono vemos que este polígono es verde oscuro y este es más claro, ¿verdad? Este verde oscuro y este es más claro, o sea, hay una discontinuidad de color. Veámoslo en el cono, de este polígono, este polígono, este es más oculto y más claro, o sea, que se ve claramente la discontinuidad. Mientras que cuando venimos a Borachare, nos damos cuenta, ¿ven? Que ya la discontinuidad se va desapareciendo, se va uniformizando en función del método, ¿verdad? Y demos cuenta aquí, no solamente se va difuminando esas discontinuidades, sino que el efecto, el efecto poligonal que veíamos en el prisma, ¿verdad? También, con ese modelo de iluminación, también se va apareciendo más redondo. La única que no ha desaparecido es aquí abajo en la base, que todavía se pueden ver las bases de nuestro polígono que conforman ese cono, ¿verdad? Bien. Ah, entonces ese es nuestro, que en este caso sería aplicando Borachare con solamente luz difusa. Pero si nosotros incorporamos al modelo de iluminación la parte especular, que recordemos en la clase pasada, cuando nosotros decimos la intensidad especular, estamos hablando del brillo, entonces nos damos cuenta que sí, que hay un mayor realismo, pero fíjense que el brillo, ¿verdad? Al ser interpolación de intensidades, entonces el brillo se abre como bandas más grandes. O sea, fíjense que hay mucho brillo, ¿por qué? Porque el efecto de interpolación, y eso es lo que quiere decir aquí cuando la interpolación puede causar franja de intensidad brillosa. Este punto aquí, la interpolación lineal puede causar franja de intensidad brillosa u oscuras, es lo que vemos acá. Ahora, franja a lo largo, en vez de ser a lo mejor un punto de intensidad que puede estar aquí, pero no, es una franja lo que nos construye cuando estamos incorporando el modelo de brillo. Fíjense aquí en la esfera, ¿verdad? Que a lo mejor el foco está impactando allí, entonces la franja que nosotros vemos de algo de brillo, pues se hace muy grande. A lo mejor lo que queremos es que sea un brillo muy puntual, ¿verdad? Pero ese es el problema del método de Borachare, es que los efectos de brillo, los efectos de sombra, lo extiende como franja, ¿verdad? Bien, el otro método que vamos a ver hoy es el método de Fonchare, entonces fíjense que ya conocemos dos, el método de coloreado Flachare, el método de coloreado Borachare, y ahora vamos a ver el Fonchare. Entonces, este método se basa en interpolación del vector normal a la superficie más que la interpolación de intensidad. Entonces quiere decir que el Fonchare, en vez de hacer interpolación de intensidades como el caso del Bora, el Fonchare lo que hace es interpolación de normales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora vamos a calcular las normales en cada vértice, pero también vamos a calcular de manera interpolada las normales en todos los puntos que estén sobre la línea Scanline. De tal manera de que el modelo de iluminación ahora va a ser un poco más perfecto porque lo que vamos a tener no es interpolación de intensidades sino interpolación de normales y para cada punto calcularemos nuestro modelo de iluminación. ¿Verdad? Entonces, la interpolación ocurre a través de polígonos a lo largo de los ejes. O sea, quiere decir, igual que el caso de la interpolación de las intensidades, que a lo largo de los vértices, perdón, a lo largo de las aristas que conforman mi polígono, a lo largo de los ejes que conforman esas aristas, hacemos esta interpolación de nuestras normales. Una vez que tengamos la interpolación de nuestras normales, calculamos el modelo de iluminación para ese punto y después pintamos el resto en función del modelo de sompeado. ¿Verdad? Entonces, veamos cómo funciona esto. Se dan cuenta que en el Bora-Chade, que es el caso anterior, interpolábamos intensidades. Voy a ir a esa lámina. Fíjense que aquí lo que estamos interpolando es I, I de intensidad. ¿Verdad? Calculamos la normal aquí, calculamos el modelo de intensidad. Calculamos la normal aquí, calculamos el modelo de intensidad. Pero en este eje, lo que hacemos es interpolación de intensidad. Mientras que en el caso del Font-Chade, el Font-Chade, ¿qué tenemos? Calculamos la normal en este punto, la normal en este punto. Pero a lo largo de este eje, lo que hacemos es interpolación de normales. Porque cada una de esas normales es la que va a ser introducida al modelo de la iluminación. O sea, que quiere decir que vamos a calcular cada punto, su modelo de iluminación, con una normal diferente. Porque es una normal interpolada. Entonces, fíjense allí que, como tenemos la normal aquí, la normal aquí, quiere decir que la normal aquí, a lo largo de esta línea escala, podemos calcular como la intersección entre dos líneas. Una vez que tenemos esta normal, podemos calcular esta normal que está aquí, verá que es la intersección entre dos líneas. Y entre este punto y este punto, las normales que están aquí son normales interpoladas. O sea, quiere decir que al largo de nosotros tenemos cortes o líneas que quedan en las axisas, pudiésemos encontrar la normal escala. Quiere decir que ahí está la fórmula. Si nosotros vemos la fórmula anterior, es igual, solo que cambia. En vez de interpolación de la normal, perdón, de la intensidad e interpolación de la normal. Entonces, bien, para cada punto del polígono, nosotros colocamos una ecuación de sondeado que debe ser resuelta. ¿Verdad? Si utilizamos el front shadow, el resultado es mucho más realista que el front shadow. ¿Verdad? Porque entonces ahora para cada punto estamos interpolando la normal. Va a ser una normal más cercana a la realidad. Eso nos involucra. Un costo adicional porque una vez que tenemos esa normal, calculamos el modelo de iluminación para esa normal y con ese modelo de iluminación es que vamos a pintar nuestro pixel. Entonces, los puntos brillantes son despegados finalmente y las bandas de marcha desaparecen. Esas bandas de marcha de sombra o esas bandas de marcha de brillo desaparecen y nuestros puntos donde impactan la luz de nuestro foco, pues justamente se va a pintar de un realismo más cercano. ¿Verdad? La ventaja de este método es que requiere más esfuerzo computacional, evidentemente, porque primero tenemos que calcular la normal de los hértices de nuestro polígono, después interpolar la normal a lo largo de los ejes de ese polígono, después interpolar la normal a lo largo de las líneas escanas y con eso solamente tenemos las normales. Todavía no hemos tenido que calcular el color. O sea, quiere decir que para cada normal interpolada debemos utilizar un modelo de iluminación. Y entonces recordemos nuestro modelo de iluminación que agrega componente para la luz del ambiente, componente para materiales difusos, componente para materiales especulares. Aunado a eso, tenemos que calcular la intensidad en rojo, la intensidad en verde, la intensidad en azul. Aunado a eso, recordamos en la clase pasada, tenemos que también tomar en cuenta que en el ambiente puede haber más de un punto de luz, entonces a cada punto de luz hay que calcular todo eso. O sea que, si nosotros hacemos uso de Fonchal y tenemos una escena fuerte de luz diversas, pues el tal luz que hay que hacer es bastante fuerte. Bien, entonces veamos cómo queda nuestra escena con Fonchal. Ah, se dan cuenta. Se da cuenta aquí, por ejemplo, en la esfera donde impacta nuestra luz del foco que está iluminando esa escena, pues ya en vez de ser algo que es una banda implícita que a lo mejor no es un ladillo, ahora se concentra más. Fíjense que aquí, que en el caso de el borachado, ¿verdad? Era una banda de brillo, acá ya está más fina. O sea, está más pegada. Y nos damos cuenta que en nuestro cono ya el cambio, el cambio entre un polígono y otro que genera la superficie de ese cono, ya no hay discontinuidad. En la base, si se pudiese observar en la base, un poquito de discontinuidad aquí, ¿verdad? Me parecería que fuera el recto. Y aquí sí ya va, gracias al modelo, que ya va agarrando cierta forma de ciclo. La tetera pues mejora de una manera mucho más alta. Después tenemos aquí el todos, ¿verdad? Que ya va incorporándose mayor realismo visual, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, el font-chane, que es nuestra forma de sondeado o pintado, utilizando, ¿verdad? Tanto intensidad del ambiente, como la intensidad difusa, como la intensidad gesticular. Bien, aquí tenemos la media escena, pero ahora nuestra escena, en vez de ser construidos los objetos por polígonos, nuestros objetos, como dijimos en la clase pasada, también pueden ser construidos. Construidos por medio de mallas, una malla basada en una malla polinómica, ¿verdad? En superficies curvas. Y en este caso, pues, tenemos mayor realismo. Fíjense que esta esfera ya no está construida por hexágonos o pentágonos, sino que está construida por un polígono, una malla poligonal que redondea de manera perfecta. Igual pasa con nuestro cono, con nuestra tetera, nuestros taulos. Fíjense que este taulo, cuando se construye, basada en una malla, poligonal, una malla polinomial, perdón, esa se ajusta más al realismo que lleva nuestra escena. Entonces, fíjense que esta es una escena donde el objeto se ha construido por medio de superficies curvas, o sea, quiere decir superficies polinomiales, que pueden ser curvas de Bézier, superficies de Bézier, o curvas de plan, superficies de plan, etc. Bien, y no solamente que se mejora el realismo, sino que, aunado a eso, si usamos un método sombreado de alta definición, como en el caso del Von Schalding, pues, guiamos el realismo que puede incorporarse en nuestra escena. Bien, entonces tenemos, en resumen, que podemos incorporar mayor realismo visual en nuestra escena, y fíjense que aquí, en este caso, se están incorporando tres fuentes de luz que impactan sobre la esfera. Ahora, podemos ver, ¿verdad?, que hay una fuente de luz que está generándose por medio de la lámpara, esa es una luz que contribuye, ¿verdad?, a una iluminación en la pared, y esa contribución, ¿verdad?, afecta aquí a todos, afecta, fíjense que aquí, en la tetera, o en este lado de la tetera, ¿verdad? Entonces, podemos tener un modelo de iluminación basado en Von Schalding, construyéndose los objetos por medio de curvas, y donde hay múltiples fuentes de luz. Bien, entonces, vamos a ver aquí como el resumen de los modelos sombreados. Nos damos cuenta, en el pintado de esta esfera, ¿verdad?, basada en polígono, pero nuestra esfera, usando Flachada, lo que vimos, ¿verdad?, se generan bandas y discontinuidades al pasar, fíjense que aquí está pintado todo este polígono del mismo color, todo este polígono del mismo color. Entonces, cuando pasamos un polígono a otro, pues se ve el poco realismo usual. Si nosotros ahora incorporamos a Flachada, entonces, damos cuenta que ya va desapareciendo la parte donde hay el cambio de un polígono a otro, sin embargo, todavía aquí se puede ver que cuando el modelo incluye efectos especulares o del brillo, damos cuenta que hay un efecto grande, ¿verdad?, de expansión de una banda, y se ven aquí como los polígonos, ¿cierto? Sin embargo, aquí se dan cuenta, aquí todavía queda alrededor de la esfera un impacto visual con respecto a la construcción del torneo. Si nosotros ahora basamos en Fonshine, ¿víes? Esto es en Fonshine, hay un mayor realismo de todo lo que he pintado y nuestro punto de luz, que justamente está chocando en esa parte de la esfera, está siendo concentrado, justamente como lo vimos en la clase pasada, en esa superficie brillante, justamente cuando son superficies brillantes, se concentra la mayor intensidad justamente en el punto donde incide el rayo de luz. Bien, otra parte importante que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de construir escenas de ambiente estructural para generar un alto realismo visual, pues se trata de las texturas. Entonces, quiere decir que nosotros podemos tener un mueble forrado de alguna tela, con alguna estampada, o podemos tener un mueble con una superficie de cuero, cuarina, etc. Y quisiéramos entonces que ese realismo de esa escena, de los tapizados que conforman a las sillas o a las mesas, o los cuadros que existen en la escena, podamos nosotros construir un ambiente lo más cercano posible al realismo que está allí, ¿verdad? O sea, quiere decir que todo objeto de la vida real puede ser una textura, detalles de superficie, lo cual esos detalles no se pueden modelar con superficies generadas a través de polígonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supóngase que yo quiero un estampado de una flor, entonces construir una flor basada en polígonos es muy complicado, entonces es más fácil tomarle una fotografía a la flor, y entonces haciendo técnica de textura, de map y textura, entonces hacer la correspondencia entre los píxeles de la foto, con los píxeles de la ubicación donde ellos van a estar, y entonces tener sobre la superficie de mi mueble, o la superficie de mi tela, que representa una pintura o algo, esa flor que quiero representar, ¿verdad? Entonces una alternativa es hallar la correspondencia, lo que se conoce como map y textura, entre la imagen que representa la textura, y la superficie donde se quiere desplegar. Entonces la técnica de map y textura fue propuesta por Karmur en 1984, y más tarde, pues en 1976, refinada por Liggy Niburi, de tal manera que esta es la técnica que vamos a ver acá. De tal manera de que, para tener técnica de textura, las herramientas de computación gráfica hoy día, pues hacen uso del mapping textura de una manera muy sencilla, le decimos dónde está la imagen de la cual nosotros vamos a tomar los puntos para generar nuestra textura, le decimos cuál es el área que queremos tomar de esa foto, y le decimos en qué área o en qué superficie queremos desplegar esa imagen como textura para anexar el realismo a nuestro objeto. Entonces, ¿qué hacemos? Los pasos que tenemos que hacer, hay ya la correspondencia entre las cuatro esquinas de un pixel, sobre la superficie de los objetos, es decir, hay una técnica que se llama patch bicúbico, entonces agarramos la correspondencia entre los píxeles que tenemos de la imagen, lo proyectamos sobre ese patch bicúbico, y ese patch bicúbico lo plasmamos sobre la superficie que nosotros queremos pintar. Los píxeles de los puntos de la esquina de la superficie se hacen corresponder al espacio coordenado de la textura, de tal manera que hay una correspondencia entre los píxeles que tienen mi imagen y los píxeles que yo voy a pintar sobre la superficie que queremos texturizar. O sea, quiere decir que algo parecido a esto, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro cuatro esquinas de la pantalla, que nosotros ahí tenemos la textura del mundo real, la imagen, entonces queremos allá, hacemos una superficie del objeto que queremos plasmar en nuestra pantalla, y lo que hacemos es hacer la correspondencia entre esta esquina, con la textina, esta esquina, con la textina, la correspondencia entre los distintos elementos dentro de esa superficie o patch bicúbico, porque un patch bicúbico es como una especie de sábado, de tal manera que nos permita envolver el objeto que nosotros queremos texturizar. Se llama patch bicúbico porque es una superficie polinomial que se adecua, ¿verdad?, a el objeto que queremos envolver. Porque en verdad, si no, por ejemplo, si queremos envolver un florero, ¿verdad?, con una textura, entonces el florero no es una superficie fácil, ¿verdad?, pues entonces tenemos que tener una estrategia que me permita como forrar, ¿verdad?, ese florero para que... Y entonces en esa superficie, que es como una manta, entonces nosotros vamos hallando la correspondencia de nuestra imagen, la pegamos sobre esa manta y después de esa manta chum, la colocamos sobre la superficie que queremos texturizar. Entonces veamos este ejemplo, ¿verdad?, fijémonos acá, si tenemos una textura de estrellas y lunas, entonces esa la hacemos y envolvemos nuestro cono con esa manta. Tenemos aquí, texturizamos nuestro cubo con la cara de la monalisa, texturizamos el taurus, ¿verdad?, lo texturizamos con estrellas, texturizamos nuestro piso, ¿verdad?, con una foto de un piso de madera, de parquet, y fíjense también la otra cosa interesante, aquí texturizamos como foto de esta escena el espejo que está allí, de tal manera de que me imprima mayor realismo, ¿verdad?, nuestra escena. Entonces esa imagen, ¿verdad?, es tomada de nuestro libro de Van Damme, es una imagen muy hermosa, donde se presenta la técnica de map y texturizamos. allí otro momento, ¿verdad?, fíjense que aquí la lámpara está prendida, pero no hace un efecto de iluminación realístico, ¿verdad?, en cambio acá nos damos cuenta de que ya hay un mayor realismo, el impacto que genera la fuente de luz artificial que está allí puesta, que es la lámpara. Bien, otra parte importante que debemos considerar cuando estamos generando ambientes virtuales, es que en la vida no todos son objetos opacos, no son objetos completamente sólidos o duros, sino que se pueden encontrar objetos transparentes, ¿verdad?, se nos pueden encontrar un vidrio transparente, una puerta de vidrio, un cristal, un florero de vidrio, de cristal, de tal manera de que esas superficies transparentes también hay que manejarlas, ¿verdad? Entonces la ley de Channel determina la dirección de la luz reflejada a partir de la dirección de la fuente que incide, ¿verdad?, entonces quiere decir que cuando estamos trabajando con transparencia, un rayo de luz incide sobre un objeto transparente, entonces hay dos cosas que considerar, ¿verdad?, la refracción del rayo, o sea, cuánta luz pasa por esa transparencia y cómo se desvía esa luz, la reflexión, si ese cristal tiene alguna característica reflectiva, ¿verdad?, pudiese que algunos rayos se reflejen, ¿verdad?, de tal manera que nosotros podamos también con la luz que se refracta poder observar los objetos que están de ese cristal, ¿verdad? Entonces, a partir de la ley de Channel se puede determinar el vector unitario que da dirección al rayo reflectado. Ahora, nosotros podemos considerar un enfoque simplista que ignora el debido a la luz, a la refracción, simplemente combina la intensidad calculada para la superficie transparente con la intensidad calculada para esta superficie visible a través de ella, y de tal manera que pudiésemos tener un modelo de iluminación donde T sería la constante de transparencia y T podría estar entre 0 y 1, ¿verdad? Cuando uno podría decir, bueno, 1 es completamente transparente, 0 no es transparente, ¿verdad? De tal manera que esta aproximación lineal que está allí no se adecua para superficies curvas como en el caso de que tengamos que construir nubes. Entonces, tenemos varios tipos de transparencia, las transparencias no refractivas y la transparencia refractiva, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la transparencia, pero es también otra imagen tomada de Turner Ward y de la Torre de Opelle. Entonces, una imagen clásica donde comenzó a trabajar la transparencia, nos damos cuenta de que está en una esfera transparente y podemos ver a través de ella este mismo tapiz que está acá. Y entonces, fíjense que aquí hay como una especie de efecto visual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra esfera tiene una forma de circunferencia, entonces allí al verla nos tenemos que ver esa forma icónica, fíjense, es el rayo visual. ¿Qué otra cosa vemos? Miren, que el rayo de luz no solamente nos permite, hay transparencia aquí y hay refracción, sino que también hay reflexión, que es capaz de ser féril cristal de reflejarlo. Y después tenemos aquí un objeto que no es transparente, sino que es más bien un objeto que tiene una superficie que es capaz de reflejar cosas. Entonces, nos damos cuenta cómo el objeto que representa el piso se refleja sobre la superficie de esta esfera. Y vemos también cómo se genera sombra, ¿no? Entonces, allí vemos una de las primeras imágenes producidas por el laboratorio Bell donde se estudia el efecto de transparencia, el efecto de reflexión y esa imagen se obtuvo utilizando la técnica de Ray Tracer, o sea, el trazado de rayo en sobre superficie, ¿no? Bien, otro elemento que tenemos que considerar son las sombras, ¿verdad? Eso nos permite ver cuando un objeto es iluminado y choca contra otro objeto, pues lo que vemos detrás de ese objeto es la sombra reflejada de aquella luz que es impactada por un objeto, ¿verdad? Y entonces, el modelo local de sombra tenemos un modelo de iluminación completo, debería tener el modelo local de iluminación más lo que es el cálculo de sombra más lo que es el cálculo de reflexiones múltiples lo que es el cálculo de transparencia más el cálculo de textura. Eso nos daría un modelo de iluminación global. Bien, lo que hemos tomado acá se ha tomado de cursos de computación gráfica de ACM, también de material educativo de la SIGRAF, también tomamos material de folia de batalla, unas imágenes que hemos visto acá. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto concluimos esta revisión que nos va a permitir construir objetos en escenas de realidad virtual. vamos a la próxima clase, vamos a revisar algún elemento que nos permita construir objetos tridimensionales y vamos a tener la primera práctica, la primera tarea que vamos a desarrollar que es la construcción de un objeto, calcular su modelo de iluminación, su modelo de transparencia, textura, de tal manera de que podamos resumir en ese primer trabajo todo lo que hemos visto en estas cuatro primeras clases. Muchas gracias por su atención, nos veremos si Dios quiere en la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.